Un sueño que es que desaparecamos, que tengamos que cerrar un ICER. ¿Por qué? Porque esto significaría que ningún niño lo necesita, que todos los niños tengan nuestro derecho cumplido. Y nos tenéis que ayudar para que consigamos cerrar un ICER. No podemos cerrar mientras que fuera un niño cada cinco segundos. No podemos cerrar mientras que haya 28 millones de niños que están viviendo de sus hogares por su fe de edad. Con lo cual, es el momento en que todos los niños en todo momento y en todo lugar noten nuestra solidaridad, noten nuestro cariño y vean que estamos ahí para conseguir este gran sueño. Que nosotros no tengamos que estar, que ellos en sus países tengan los mismos derechos que tenemos nosotros. La convención que es el derecho a participar, pero este derecho va mucho más allá. Significa que tenéis que ser miembros activos y responsables de la solidaridad, expresar vuestras opiniones y tomar parte en todas las decisiones que os acepten. Como votantes, como políticos, como figuras públicas, cómo actuar con respecto al medio ambiente y a los derechos de edad. Y claro, las responsabilidades que cumplir. Pero vosotros sois los que tenéis la obligación de conocer, reflexionar y exigirnos siempre que hagamos bien nuestro trabajo.